La joven que fue asesinada a balazos durante la noche del pasado miércoles en la colonia moreliana 20 de noviembre ya está identificada, informaron fuentes allegadas a las autoridades policiales. Trascendió que la víctima respondía al nombre de Marta Eva, de 19 años de edad. El hecho violento tuvo lugar sobre la calle Pascual Ortiz Rubio y unas personas avisaron a la policía. Del caso se supo extraoficialmente que dos sujetos agredieron con un arma de fuego a la fémina y luego huyeron, al parecer en un vehículo blanco. Hasta el momento el móvil del atentado es una incógnita. Los expertos de la Fiscalía General del Estado se encargaron de las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley. Las diligencias del asunto continúan para atrapar a los homicidas.